Hola queridos y queridas estudiantes de la Escuela Quecheregua de Pichingal. Mi nombre es Daniel Espinosa, soy monitor de música, trabajo en conjunto con la profesora Rosita Sasso. Y bueno, estamos el día de hoy aquí reunidos para hablar de la segunda cápsula de música. Quiero comentarles que leí la primera guía que respondieron. Estoy sorprendido. No sé si para bien o para mal. De la cantidad de reggaetón y trap que están escuchando. Bueno, hay que combatir esto. La verdad es que yo no soy muy amigo del reggaetón, ni menos del trap. Y el día de hoy vamos a estar haciendo una audición dirigida. ¿Eso qué quiere decir? Que yo les voy a estar proponiendo que escuchen una pieza musical. Y con eso van a responder la guía. El objetivo del trabajo de esta guía es expresar sensaciones, emociones e ideas que le sugiera el sonido de la música escuchada. La música tiene la genialidad de poder transmitir emociones a través de las melodías. Cada obra tiene un poder muy significativo para su compositor y otro para el oyente. ¿Qué recibe el oyente al escuchar una melodía que le impacte, que le guste, que la haga suya? La música recibe una identidad. Se identifica con esa pieza musical que el músico compuso. La música que escuchamos por primera vez nos puede gustar por el ritmo. Si estamos en una fiesta, oh, qué rica esa canción. O si estamos escuchando la radio y suena la última canción romántica de moda y estamos un poco tristes y nos identifica, la hacemos nuestra y la escuchamos 100 veces si queremos. Y ahora los quiero invitar a ver qué les provoca esta obra musical que vamos a escuchar. Es una obra, las piezas musicales de la música clásica son conciertos o son piezas bien grandes, por lo que me costó un poquitito encontrar algo que no fuera tan extenso. Espero les guste, a mí me gusta muchísimo esta pieza musical y no hablo más y vamos a ver el video. Acompáñenme. 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 A。」 A acabado. Gracias por ver el video. 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 Es una obra muy minimalista, imagínense solo un instrumento con la tremenda interpretación ahí del músico tocando. Bueno, ahora en la guía ustedes deberán responder cómo se llama el compositor, qué instrumento era el que sonó, qué sintieron al escuchar la melodía, si sintieron alguna emoción, si se sintieron alegres, tristes, melancólicos, no sé. Y ya para los más motivados que si lo quieren plasmar en un dibujo, genial, se los voy a agradecer un montón. Así que bueno, espero les haya gustado la audición dirigida del día de hoy, esta pieza musical, vamos a seguir haciendo actividades muy similares y cualquier duda escriban ahí en los comentarios o contactan a nosotros los profesores. Así que que estén súper bien, que respondan bien la guía y nos vemos. Saludos.